Bueno amigos, amigos, esta gente de los Iron Tigers de Vladivostok, además de tener taller de motos, hospedar a los motoristas que vienen de Europa, tienen también un local de ensayos y vamos a tocar aquí unas campioncillas porque mañana hay un concierto. Y esto, esto es, esto es Sebastián Cuervo.